Inventario 19BE51019 es un vehículo Nissan Versa modelo 2015 color gris presenta daño en la parte frontal de la parte delantera su cofre dañado, la fascia rota, también la parrilla, el emblema y los faros cuenta con faros de niebla refuerzo de la fascia ligeramente doblado marco radiador como está dañado algunas piezas del motor están rotas como el portafiltro de aire, cuenta con la batería, caja de fusibles y computadora sus radiadores están ligeramente doblados el aceite de motor está sucio salpicadera doblada, la puerta tallada, sus llantas desgastadas, sus rines son de aluminio, parabrisas estrellado el interior está un poco sucio estándar, cuenta con estéreo, voltios activados, la de volante y tablero rayones en la fascia, también en la tapa en cajuela solamente cuenta con el gato pequeñas apoyaduras en costado, cuenta con antena la llanta trasera derecha completamente baja su espejo está completo, la puerta tallada, salpicadera doblada parabrisas estrellado para a brisas estrellado para brisas estrellado bueno ¡Gracias!